Martes negro para el fiscal general del estado en todos los sentidos. Y es que no está siendo la mejor semana para Álvaro García Ortiz debido a todas las informaciones que muy a su pesar están saliendo. El Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de memoria democrática. Para García Ortiz, Delgado es la mejor fiscal para el cargo. Una opinión que como ha dejado a ver no comparte el Supremo. Aunque ha revelado que la decisión no ha causado ninguna sorpresa, sé que asegura que el alto tribunal ha elevado su nivel de exigencia ante los nombramientos discrecionales. Pero desde luego no ha causado sorpresa porque la línea de exigencia de la sala tercera del Tribunal Supremo respecto a los nombramientos de la Fiscalía General es como digo muy exigente, muy distinta a toda la trayectoria. A esto hay que sumarle todo lo relacionado con el caso de la pareja de Ayuso, otro de los motivos por los que García Ortiz no pasa por su mejor momento. Y es que el Tribunal Superior de Madrid ha admitido trámite la querella de la pareja de la presidente de la Comunidad de Madrid contra la Fiscalía por revelación de secretos. Sería importante establecer qué es lo que ocurrió antes de que la Fiscalía emitiera esa nota. Y lo que ocurre antes es que hay una información falaz, intencionadamente falaz. Pero los problemas para el Fiscal General del Estado no cesan porque el Partido Popular quiere presentar una moción para cesarle de su puesto. Aunque para muchos esto suponga algo grave, García Ortiz se ha querido mostrar tranquilo y seguro. El gobierno no me puede cesar. Una semana un tanto difícil que tiene que atravesar el Fiscal General del Estado. Una persona que como su líder quiere aferrarse al cargo por todos los medios.